Muy buenas a todos, radiofutboleros. Pues llega la última semana del mercado de fichajes. El próximo día 5 a las 6 de la tarde, lunes, justo hoy dentro de una semana, se termina el plazo. Y el Racing tiene que empezar a agilizar cuestiones importantes, porque aquí, en este mismo estudio, el presidente del Racing, Alfredo Pérez, indicó que los fichajes que faltaban, lo hizo hace 10 días, iban a ser determinantes, claves, factor diferencial para darle al Racing ese plus que ahora no tiene. El Racing es, ahora mismo, con los chavales, con lo que se ha fichado, un buen equipo de segunda B, pero no tiene el cuajo todavía de equipo para aspirar a ascender a segunda división. Y eso se lo puede dar esa columna vertebral que falta, más los dos fichajes Balboa y Soko, que todavía no han llegado. Por cierto, los transfer ya se han solicitado, por lo tanto, no hay problema. Aunque lleguen después del día 5, el día 6, el día 10 o el día 15, al haberlo solicitado ya el Racing, tanto Soko como Balboa o algún otro que pueda venir del extranjero, no tendrían problemas, porque se podrían inscribir al haberlo solicitado el Racing con anterioridad. Pero insisto que falta esa columna vertebral de la que nos habló aquí el presidente del Racing. Falta un central, falta un centro canfista y falta un delantero. Esa columna vertebral que le dé al Racing S Plus, que decía antes, le falta ahora mismo para ser un equipo que pueda aspirar a ascender a una segunda división, a que va a ser este año con ese formato tremendamente complicado y difícil. Así que nos aprestamos a beber una semana llena de emociones en la espera de esos tres fichajes que faltan por reforzar al Racing. Gracias.